Siento una admiración a tu persona por la preocupación de que es una alcaldesa la que está en estos problemas y creemos que definitivamente como mujer que es y la preocupación de todas las mujeres del Valle seguramente debe estar encaminada a la problemática que tiene esta señora que es la alcaldesa del distrito de Magdalena de Cabo. Y es lamentable si te digo este curso que se ha devenido, sobre todo por la información periodística que se ha dado dado que nosotros que estamos involucrados en el tema municipal realmente no nos miende nada bien de que una alcaldesa tenga que ser detenida preliminarmente pase por una prisión preventiva solicitada por la Fiscalía Anticorrupción y realmente ello complica un poco el tema de que se están actuando, se están haciendo bien las cosas a nivel municipal. Doctor, tú me que lo corte. Para usted, ¿qué opina de que lo hayan llevado o si no lo han llevado a la ley? Me parece un exabrupto por parte de la Fiscalía Anticorrupción. Me parece un exabrupto por qué te digo, más que un abuso, porque para tener una posición clara de enfrentar una detención preliminar, tiene que haber siquiera una pequeña investigación que te lleve a unos indicios que permitan en el futuro colegir de que hay una posible comisión de un indícito penal. Y si tenemos entendido de que la alcaldesa es responsable solidariamente por los actos que puede realizar el gerente municipal y tengo entendido por los medios de comunicación que ha habido ciertos recibos, que el gerente no ha rendido cuenta en su oportunidad o ha sido rendido de manera indebida, sin lugar a dudas implica una relación directa con él. Pero la relación política de administración de la posibilidad por parte de la alcaldesa no puede haber sido conllevada en una etapa donde se está recién tomando los indicios, tomando las pruebas y llegando para, recién en la investigación preparatoria, actuar esas pruebas y de ahí recién posiblemente formular una acudación y verificar si es que hay o no la comisión de ilícito. Me parece muy apresurada la decisión del fiscal, que ha sido para mí muy bien corregida por la juez del juzgado mixto de Paijan, donde se ha establecido de manera concreta que no existe posibilidad de que ella siga el proceso de detención al haber negado la declaración o el pedido que ha hecho la Fiscalía de Anticorrupción de la prisión preventiva en el proceso penal que se le siga. Ahora, por el tema de ser un pedido de prisión preventiva, naturalmente estamos hablando que ya estamos en etapa de la investigación preparatoria. Es ahí donde la alcaldesa va a tener que formular los cargos que posiblemente se han formulado en la denuncia por parte de la Fiscalía de Anticorrupción y probar, de todas maneras, si queremos, por la solidaridad de todas las mujeres de Valle de Chicago y de toda la gente que estamos involucrados en el TMEDI, que libre con firmeza los cargos que le pone la Fiscalía de Anticorrupción. Doctor, ¿cuál es el delito por la Fiscalía de Anticorrupción? ¿Acusa a los funcionarios de mandar el engaño? Bueno, nos referimos al alcaldes y al gerente. Están hablando específicamente de un peculado doloso, porque hay toma de dinero y se ha utilizado indebidamente el dinero. No hablamos de preversación de fondos, sino de un peculado doloso y también se está hablando de una falsificación de un momento de delito contra la fe pública. Hay una comunión de delitos. Pero, sin embargo, te vuelvo a repetir, no es tanto la posición inicial que se hace esta investigación. Nosotros bien sabemos, y como lo ha informado incluso el Jurado Nacional de Elecciones por los alcaldes que van a la reelección, existe un sinnúmero de alcaldes que tienen procesos abiertos, pero no por ello se tiene que determinar de manera cierta que han cometido un delito. Es cierto que hay que hacer un largo proceso donde tiene diferentes etapas y recién ya cuando se tengan las pruebas, los elementos de convicción que le damos nosotros los abogados, que son las pruebas contundentes de la convicción del ilícito, podemos decir, señores, ahora sí vamos a investigar si hay peligro de fuga, si hay rehusamiento a las convocatorias que hacen tanto la fiscalía como el juez para declarar y de ahí recién tomar la decisión de que se puede tomar una prisión o no para continuar el proceso en la vía del funcionario. Doctor, usted sabe de este tema, esto, la alcaldesa terminará en cinco meses en su gestión, ¿y eso podría todavía terminar ella y el siguiente proceso no termina? Es un proceso bastante largo. Si tenemos que recién empezado la etapa de investigación preparatoria, tenemos 60 días prorrogarle esos 60 días más y se puede comerciar incluso en un proceso ordinario de un lato. Y calculo yo que definitivamente al término de año ni siquiera va a terminar la investigación preparatoria. Para la gente que anda preguntando, ¿pero por qué regresó a ningún sitio? ¿Eso no implica que ya tengan que alejar sus labores como alcaldesa? Ninguna persona que no tiene una condena o una sentencia judicial firme o condenatoria por delito de doloso, va a perder el cargo elegido democráticamente. O sea, definitivamente no va a salir del cargo. El hecho de que ella esté investigada y se mantiene en su libertad, definitivamente puede acudir a cumplir con sus labores que la población en vía de elección les comenta.